bienvenidos a otro nuevo vídeo de la huerta de Michael en casa bueno hoy no estamos plantando nada ni cosechando vamos a fumigar el limonero que tiene mosca blanca y tiene algunas hojas arrugadas también este es el limonero que lo estamos recuperando todavía por ejemplo acá vemos que tiene mosca blanca por ahí tiene mosca blanca entonces lo que vamos a hacer antes que se agrave la plaga por acá también vemos que tiene mosca blanca por ahí bueno entonces lo que vamos a hacer es fumigar lo que lo vamos a fumigar lo vamos a fumigar con este fungicida bueno fungicida o insecticida podríamos decirle porque lo que vamos a hacer es matar insectos no hongos pero también nos va a ayudar a que no tenga hongos el árbol ni que tenga otras pestes entonces con este insecticida vamos a matar a estos pequeños insectos que la mosca blanca que lo que vamos a hacer es fumigarlo con un insecticida con jabón de coco y aloe acá tenemos el aloe del cual hacemos el remedio